Tenemos nueva estructura, pero no hay nueva caja. Hola, ¿qué tal? Soy uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver todas las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento, empezando por lo que es el nuevo evento, el cual nos trae la posibilidad de que luego sean desbloqueables algunos personajes. Hay tres nuevos personajes que yo creo que a muchas personas les van a interesar, pero hay dos que están más desarrollados que otro. El primero es el personaje de Betrix, o Tron, el cual, además de sus assets, sus caras, todas las caras la tiene, tiene su nombre y además su ícono de selección. Por supuesto, debo de mencionar que todo esto es porque seguramente vamos a tener un duelo contra él, mientras que con otros personajes solamente van a haber diálogos. Entonces, por eso es que está todo esto. Luego, otro personaje es el Dr. Faker. Están las dos versiones del Dr. Faker, tanto esta delgada como su versión mamadísima. Ahora, debido a su ícono de selección, sabemos que el que está más desarrollado es la versión mamadísima, así que si llegara a salir alguno de ellos, lo más probable es que salga este. Y es coherente con lo que ha salido antes de otros personajes, por ejemplo, Goodwin, jamás vimos su versión normal, su versión delgada. La que nos dieron fue la última versión, la versión mamadísima. Así que, si en algún momento nos dan al personaje del Dr. Faker, lo más probable es que sea únicamente la última versión, esta versión. Y por último, tenemos al personaje de Quintón, el último de los hermanos. Desgraciadamente, este no tiene ni nombre, ni ícono de selección, así que, es el menos probable a salir. Ojo, no significa que no vaya a salir, no significa también que los otros estén seguros a salir, no. Simplemente es que los otros tienen más probabilidad de salir pronto, al estar más desarrollados que este, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué va a pasar con este? Lo más probable es que no tengamos duelo ahorita, lo más probable es que únicamente tengamos texto, diálogos con él. Vale, luego nos pasamos ahora sí a la nueva estructura, Brave Hope, estructura y ex. Con, como pueden ver en pantalla, el nuevo Utopia. Diferente arte. Y bueno, por suerte, nos van a reimprimir varias cartas muy buenas para este deck, como por ejemplo, el Utopia Pequeño UR de Caja Grande. También la Sister, muy muy buena carta. Y también nos están metiendo al Globe, a los guantes. Pero creo que aquí lo más importante va a ser la Sister. ¿Por qué? Porque para la nueva habilidad necesitamos quitar un monstruo gaga del campo. Y lo genial de la Sister es que aparte busca. Entonces, se puede hacer combo con una sola carta. Gaga Sister. Sacas una carta. Por ejemplo, una nueva carta que vamos a ver ahorita, que puede revivir un monstruo. Activas la habilidad. Se va al cementerio la Sister. Sacas un monstruo nuevo. Luego activas esa carta para revivir. Revives a la Sister. Y ahora sí, puedes mover los niveles para hacer algún Exit. Y antes de seguir, nada más para mencionar las cartas que van a poder elegirse con la habilidad. Son estas tres cartas. Lo genial de esto es que, por ejemplo, el Utopic te va a dar otra invocación. Pero el Mago Gaga, este nos va a dar la posibilidad de hacer cualquier Exit. Básicamente. Ya que puede cambiar su nivel de 1 a 8. No sabemos si nos va a dejar la habilidad. Yo supondré que sí. Ya que lo de cambiarla el nivel a 4 siempre es al principio. O sea, cuando cae el monstruo. Y ya luego puedes activar su efecto y listo. Vale, entonces nos vamos a las nuevas cartas. Empezando por la carta que mencioné. Gaga Gaga Venganza. Carta de equipo. Puede ser buscada por la Sister. Selecciona un monstruo de Gaga Gaga en tu cementerio. Pero invocalo en la moda especial y equipalo con esta carta. Cuando deja el campo, destruye al monstruo equipado. O cuando esta carta es mandada al cementerio. Porque el monstruo equipado fue usado como material de Exit. Todos los monstruos Exit que controles en este momento ganan 300 de ataque. Pero bueno, lo importante es lo de revivir. Carta decente. Carta que pueda hacer jugabilidad. Como dije con la habilidad. Siguiente CR. ZS Sabio de la Desaparición. Si controlas un monstruo de Utopía. Puedes robar una carta. Ojo, tiene que estar en el campo. Si uno o más monstruos que controlas. Es desterrado durante la Battle Phase. Excepto durante el Damage Step. Puedes desterrar esta carta en el campo. Y después seleccionar uno de esos monstruos desterrados. Invoca ese objetivo de modo especial. Y si lo haces. Destierra un monstruo que controle a tu adversario. Y que tenga 3000 de ataque o menos. Muy buen efecto. Pero muy raro que vaya a pasar. No sé si hay alguna cartita que pueda desterrar a nuestro monstruo. Tal vez conflicto del legado mundial. Desterramos. Activamos este efecto. Le quitamos un monstruo al oponente. Regresa al wey. Y boom. Vuelve a atacar al monstruo. Solo puedo usar cada uno de esos efectos una vez por turno. Vale. Como dije. Está un poco difícil de usar. Así que me. Siguiente. SR. ZS. Sabio Armado. Si el único monstruo que controlas. Es un monstruo de nivel 4. Cuyo nombre no sea Sabio Armado. Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano. Un monstruo Exit Utopía. Que fue invocado usando esta carta en el campo como material. Gana el siguiente efecto. Si esta carta es invocada por Exit. Puedes añadir a tu mano. Un monstruo ZW. En tu deck. Es un buscador. Y aparte. Se invoca de manera especial. Solo puedo usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Entonces. Muy buena carta. Esta sí. El problema es que sí o sí necesitas tener otro monstruo de nivel 4 en campo. Para poderlo invocar. Entonces tal vez ahora el deck Utopía. Aparte de la habilidad. Vaya a usar puro mono nivel 4. Excepto a la Sister. Y por último. Como UR nueva. Tenemos ZW. Pegaso de doble sable. Solo puedes controlar uno de estos. Si los puntos de vida de tu adversario son al menos 2000. Más que los tuyos. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Ojo. Recuerden que la habilidad. Precisamente te hace pagar. La mitad de tus puntos de vida. Entonces. Aunque tengas 4000. 4000. Pagas 2000. Y listo. Ya podrás invocar esta carta de modo especial. Lo malo es que es nivel 5. Así que no te sirve para hacer los Exits. Pero bueno. Luego dice. Puedes seleccionar un monstruo Utopía que controles. Equípale esta carta que controles. Como una carta de magia de equipo. Que le da 1000 de ataque. Y lo dice una vez por turno. Mientras esta carta esté equipada. A un monstruo. Puedes negar un efecto de monstruo. Activado en el campo de tu adversario. Es un negador. Muy bueno. Lo malo es que no es como efecto rápido. No puedes negar en el turno al oponente. Pero bueno. Puedes negar en tu turno. Bueno. No estoy seguro. Igual corríjanme. Porque dice de monstruo activado en el campo. Entonces no sé si es hasta que se active un efecto. Que hace trigger. Díganme en los comentarios. Si pueden negar en el turno al oponente. Mucho mejor. Ya tendría sentido el porqué es UR. Y bueno. Esas son todas las cartas nuevas de la estructura. Díganme que opinan. Pero todavía no hemos acabado. Todavía faltan más cartas. Hay dos nuevas cartas. Que no sabemos dónde van a venir. Supondré que van a ser del ticket del PVP. El problema es que también supongo que va a haber otro mantenimiento. Antes de que acabe la temporada. Así que está raro que los hayan puesto. Entonces no sabría decir si es parte de caja o qué onda. Además que son N y R. Y ya ahora están poniendo como tickets del PVP. Únicamente una carta. Y que sea SR. Así que. Hmm. Quién sabe dónde vayan a venir estas cosas. Pero bueno. Vagón Rufián. 4 estrellas. 1800. Una vez por turno. Puedes infligir 500 puntos de daño a tu adversario. Eso será partido a 250. El turno en que actives este efecto. No puedes realizar tu Battle Phase. Durante la End Phase. Si está carta en el cementerio. Porque fue mandada allí ese turno. Puedes añadir a tu mano. Un monstruo máquina de tierra. De nivel 10. En tu deck. Ok. Buen buscador. Si lo descartas. Puedes buscar de todas maneras. Así que creo que. Va a estar bueno en ese sentido. Solo puedo usar este efecto. Una vez por turno. Ok. Not bad. Y la otra carta. Carta R. Palacio Aéreo. Gongariday. Necesitas dos monstruos. De nivel 10. El deck de trenes. Puede hacerlo fácilmente. Puedes acoplar un material de esta carta. Y después seleccionar una carta de control de tu adversario. Destruye ese objetivo. Y si lo haces. Inflige 1000. Bueno 500. Le daña a tu adversario. Pero puedes usar este efecto. Una vez por turno. Y esta carta no puede atacar. El turno que activas este efecto. La verdad es que está muy bien. Es una destrucción. Y lo mejor es que puede destruir cualquier cosa. Carta de magia. Carta de trampa. Monstruo. Para hacer R. Muy buena opción. Y aquí es donde muchos se preguntarán. Entonces. Esto puede ser. De la siguiente caja. Si. Podría ser. Podría ser que se les hayan pasado estas cartitas. Y que si sean para la caja. Que venga fin de mes. Pero. Como dije. En mi directo. Es posible que no salga una caja este mes. Ya que como sabemos. Durante el año. Tiene que haber un mes donde no salga caja. Entonces. Que mejor forma. Que este mes. Donde sabemos que hay una nueva estructura. Sabemos que van a haber promociones. Bueno. Lo más probable. Selection box. Promoción de 50% de descuento. Entonces. La gente va a tener en que gastar. No nada más. En nuevas cajas. Y es que. El año pasado. Cuando no hubo caja. Precisamente salió una nueva estructura. Y salieron promociones. Ahorita es casi imposible. Que en un futuro mes. Antes de la salida del nuevo mundo. Haya otra vez promociones. Debido a que ya han habido muchas promociones. Ahora. Lo más raro. Es que. Ya está todo. Para que salgan las tres habilidades. Que vimos. En las filtraciones pasadas. La de Shark. Ya sabemos que va a ser parte del evento. La de Yuma. Ya sabemos que nos lo van a dar. Por la campaña de la KCGT. Y entonces nada más falta. La de Kaito. Suponíamos que iba a salir junto con la caja. Y que la caja iba a traer. Soporte para él. Pero pareciera que nada más. Nos van a dar la habilidad. Ya que. Pues si está su carta. La carta que da la habilidad. Como dije. Esta habilidad. Funciona muy bien. Si tuviéramos más cartas galaxia. El problema. Es que tenemos muy pocas. Y las que tenemos. Son muy malas. La única. Buena. Que se usa en el deck. Es el Galaxy Eyes. Precisamente. Pero hey. No hemos terminado aún. Porque parece ser que también hay filtraciones. De cambios de rarezas. Y precisamente. Son para galaxias. Ojo. Si están haciendo cambios de rareza. Ahorita. Para estas cartas. Quiere decir que entonces. No va a salir hasta el siguiente mes. Esto concuerda. Con lo que dijimos. De que. Podría ser que este mes. No salga a caja. Y hasta el siguiente mes. Ahora si. Tengamos la mini caja. Y precisamente. Traiga el soporte. Para galaxia. Que tanto requiere la habilidad. La habilidad puede ser que si no la den. Y que se juegue un poco muy meh. Pero bueno. Vago de la galaxia. Cambio a ser SR. Una vez por turno. Puedes aumentar el nivel de esta carta. En 4. Hasta el final de este turno. Así que. Así le va a pasar a 8. Puedes sacrificar esta carta. Añada tu mano desde tu deck. Una carta galaxia. O galáctico. Excepto este mismo. Entonces. Es un buscador. Muy bueno. Pero. Sacrificas tu invocación normal. Al menos que otra carta. La puede invocar de manera especial. Pero creo que lo principal. Es poderla aumentar a 8. Y ya con eso. Tener un monstruo extra. De nivel 8. Para hacer rango 8. Siguiente carta SR. Expedición de la galaxia. Si controlas un monstruo fotónico. Galaxia. O galáctico. De nivel 5. O mayor. Invoca de modo especial. Desde tu deck. Un monstruo fotónico. Galaxia. O galáctico. De nivel 5. O mayor. En posición de defensa. Pero puedes activar esta cosa. Una vez por turno. Otra carta. Muy 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 buena. Porque invoca desde el deck. Y con la anterior que vimos. La anterior simplemente. Se invoca de manera normal. Cambias su nivel. Activas esto. Sacas otro wey de nivel 8. Y Exishoukan. Listo. Y precisamente tenemos. Un nuevo nivel 8. Justamente una de las cartas. Que decíamos que tenía que salir. Para esta habilidad. Caballero de la galaxia. Nivel 8. 2800. Si controlas un monstruo fotónico. Galaxia. O galáctico. Puedes invocar esta carta. De modo normal. Sin sacrificar. Ojo. Tienes que sacrificar. Tu invocación normal. No es una invocación especial. Si es invocado de este modo. Selecciona un monstruo dragón fotónico. De ojos galácticos. En tu cementerio. Si es posible. Lo hagas o no. Este carta pierde mil ataque. Y si lo hace. Invoca su objetivo. De modo especial. En posición de defensa. Esta disminución del ataque. Dura hasta el final del turno. Ojo. Recuerden que la habilidad. Te pide tirar. Un monstruo galáctico. O galaxia. Puede ser desde el deck. O la mano. Al cementerio. Entonces podrías tirar un galaxy ice. Y luego. Poder invocar este wey. De manera normal. Sin sacrificar. Para luego revivir ese galaxy ice. El problema es que. Tienes que tener ya otro wey. En el campo. Y esta es otra invocación normal. Así que. Eh. Nos falta todavía. Ahí. Pero bueno. Ya por lo menos. Vemos un poco de jugabilidad. Siguiente carta. R. Galaxia 0. Selecciona un monstruo fotónico. Galaxia o galáctico. En tu cementerio. Invócalo. De modo especial. En posición de ataque. Y equípalo. Con esta carta. Otra carta para revivir. Y como dije. La habilidad. Te puede tirar al cementerio. Uno de esos monstruos. No puede atacar. O activar sus efectos. Si puede ser destruido. En batalla. O por efecto de carta. Durante la battle phase. Puede destruir esta carta. En su lugar. Técata boca arriba. Deja el campo. El ataque del monstruo equipado. Se convierte en 0. Pero puede usar. Esta. Por turno. Ok. Entonces básicamente. Es para que lo revivas. Y hagas un exit. Igual. Muy bien con la habilidad. Y última carta. Carta N. Otra carta galaxia. Nivel 4. 2000 de ataque. Esta carta no puede atacar directamente. Y solo puede atacar. A monstruos de tipo dragón. Esta carta batalla. Con un monstruo. De tipo dragón. Esta carta gana. 1000 de ataque. Solo durante el damage. Y además. Se niegan los efectos. De ese monstruo. Durante esta battle phase. Mientras esta carta. Permanezca boca arriba. En el campo. No está mal. Como carta galaxia. Pero obviamente. Nada más sirve. Contra dragones. Más bien va a servir. Porque es una carta galaxia. Y ya. Pero si. No creo que se use. Y listo. Como dije. Debido a estas filtraciones. Pareciera que efectivamente. La caja va a salir hasta el siguiente mes. Al menos que ya Konami. Cambie las cosas. Y que ahora. Las cambios de rareza sucedan. Poquito antes de que salgan las cartas. Pero. Se sigue como siempre. Hasta fin del siguiente mes. Hasta finales de junio. Veremos estas cartitas nuevas. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan. En los comentarios. Por mi parte. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Ya saben que. Para cualquier cosa. De noticias. O filtraciones del juego. Están en el lugar correcto. Me despido. Bye bye. Chau.